Amén, ya esperan que bienvenidas mis hermanas Cantulapas, tiempo, vengan ¡Una alabanza! ¡Eso! ¡Casera intimica y tonta! ¡Con alabanzas! ¡Al rey! Luego por favor Coro de damas y compañeros En Shukau, ya en extensión Nueva Jersey, por favor ¡Listo! ¡Cosera intimica y tonta! ¡El ingenio de la alabanza y adonación! ¡Ozana! ¡Azcapai! ¡Castor Mario Tiba! ¡Yo se lo pagué! ¡Santo! ¡Yucanchi, chichaco, gata y aipo! ¡Sí! ¡Eso es que iba! ¡Con garipas! ¡Machas! ¡Allá en donde están los unidos! ¡Sames! ¡Machas! ¡Pensanemos sus caos caos caos! ¡Santinitas! ¡Azcapai! ¡Micro! ¡Cantar y tuyera! 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 ¡Vaqui gurao ahtar y suani! ¡Juya Dios! ¡Sakirnos! ¡Voqui chiros! ¡Kantini Ganti! ¡Koro sana! ¡Azor del bastón! ¡Mario es que pasa! ¡Escapai el rayo! ¡Cantar y tuyera! ¡Buenas noches! ¡Cantar y tuyera! ¡Juera Chat para un Benjen! ¡Cantar y tuyera! ¡Yayno! ¡Kon camanasake nitros! ¡Oye! ¡Cantar y tuyera! ¡Juera chat para un Benjen! ¡Cantar y tuyera! ¡Cantar y tuyera! ¡Cantar y tuyera! Manantí, manantí, ganci na cuya manantí Manantí, ganci na cuya manantí Manantí, manantí Hay pican y coro, nuevo amanecer en Cristo Nuevo amanecer en Cristo, Cayvichu, Cayvichich Nuevo amanecer Coro caballero sonido, Hatumata Caballeros Buenas noches Coro de damas y caballeros unidos Extensión Nueva York Muy bien como dice el libro de Isaías 41.10 Por temas, porque yo soy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esforzaré, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diezma de la justicia Desde la joya, por Osana Uye y vamos, Osana Canta Mari Y a Chachi Pusay Y a Chachi Pusay Y a Chachi Pusay Y Lopa Rampuri, 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 Rampuri Muy bien, muy bien Gracias y la cura para ti 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 Así que la cura para ti José Esfín, ¡Atska Pagin! Si a mi can, yo se lo pagin Atska, chili, chili, tuta mi can Paginichokikuna, panikuna, gaisomak tuta Hermana Vanessa, prepararse por favor Luego de esta participación ¡Ruatacubia, Hatska Pagin! Hoy en Inch, creo que estamos en FM Estéreo Si no me equivoco, así es no ¡Vamos, hermanas! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Gloria a Dios, Caipaguasa! ¡Gloria a Dios, Caipaguasa! Listo por favor, coro, la mis verdadera Saipaguasa se prepara, malandial Cuatro alabanzas Cantazo Listo por favor, coro, la mis verdadera Cuatro alabanzas Cantazo Listo por favor, coro, la mis verdadera Inesita Caizabano Yuca Juyasca, mamita En pena del pacífico Guayaquil Hermana Carmen Quindil Hermanos, Dios les bendiga a la familia Momentos duros de tristeza Ya pasaron Ahora son nuevas líos Nuevos días de alegría Días de decir gracias Señor Pagin Saipaguasa, la mis verdadera Saipaguasa, manantial Coro, la mis verdadera Coro, la mis verdadera Coro, la mis verdadera Coro, las mensajeras Seca, mamá, un chanchi Listo, Capanici, por favor Esa Cocijo, iban, panicuna Subes canto Yuca Juyasca, mamá, un chanchi Yuca Juyasca, mamá, un chanchi Yuca Juyasca, mamá, un chanchi ¡Gracias! 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 A lo mejor, Radio Tehuyaiva, transmisión Tehuyaiva, Richo Pange ¡Buen viaje, personal! Desde los cielos, Padre bendito, dame las fuerzas para seguir Pruebas y luchas y tentación, en este mundo me llegará Desde los cielos, Padre bendito, dame las fuerzas para seguir Pruebas y luchas y tentación, en este mundo me llegará ¡Vamos a esta partecita, hermanas! ¡Decimos! ¡Solo dos! Mi corazón dispuesto a servirte, mi vida entera para adorarte Casillo mío, escudo mío, tú y fortaleza Mi corazón dispuesto a servirte, mi vida entera para adorarte Casillo mío, escudo mío, tú y fortaleza Torno es fuerte, es mi Jesucristo Torno es fuerte, es mi Jesucristo Si no me can, que soy lo paguín, paico no me can Iglesia Libro de la Vida, Pilahui, pastoreado por el Pastor José Espín Atchapagui, pastoreado por el Pastor José Rubio de la Vida, Rico Rubio de la Vida Radio Rural de la Vida, Juvia de la Vida, Juvia de la Vida, Juvia de la Vida En el exterior, tanto como en el Ecuador y en el mundo entero Saludamos a todos los que es rincón, rincón, rincón Es Maca, Ecuador Y se prepara por favor, coro la Vida Bernadera, coro Manantial, coro Lido Jatumaca, coro Caballeros Adonai, alistarse Y se prepara por favor, coro la Vida, Juvia de la Vida, Juvia de la Vida, Juvia de la Vida Cantat YouNALYUJA JAMA Juvia de la Vida, Juvia de la Vida, Juvia de la Vida, Juvia de la Vida, Ré, JOVA Decimos muchísimas gracias hermanos Al libro de la vida Se prepara por favor hermana Martita Se prepara Corona Jesús el buen pastor Cochabamba Pastoreado por el pastor Juan Ashka Muchas gracias Pastor Amado Gracias iglesia Jesús el buen pastor Cochabamba Y con eso Vamos desviendo hermanas Último Muchísimas gracias Dios se lo paga en Inche Precioso ministerio Bienvenidos hermanos Entonces Alabanzas al Dios Soto poderoso Y no han venido con las manos vacías También con esa bendición Muchas gracias Pastor Amado Pastor Juan Ashka Y de la iglesia Jesús el buen pastor Cochabamba Vamos hermanos Por favor Que se escuche Panecuna Eleve esa voz Levanta esa voz Que se escuche hasta el tercer cielo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cómo se escuche Panecuna Y de la iglesia Jesús el buen pastor Cochabamba Y de la iglesia Jesús el buen pastor Cochabamba Y de la iglesia Jesús el buen pastor Cochabamba Nederlande Chica en chicas provincias Cantones Ashka Pague Amigos migrantes Buenos días Buenas noches Kava diseases ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Que todo lo que despide, alame el Señor Aleluya, alabados en Salmos Cantados en Salmos Precioso Ministerio Manantial Con ustedes Señor Tú eres mi Dios Te exaltaré, alabaré tu nombre Porque has hecho maravilla Desde tiempo antiguos Planes, sus bienes Seguros Los escuchamos ¡Suscríbete! ¡Manantial! ¡Maticón abuactarisma! ¡Chasquizumari! ¡Precioso Ministerio Manantial! ¡Bendí, salva mía! Cantos de reflexión Alabanzas que transformas vidas Alabanza que hace caminar ¡Bendí, salva mía! 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 ¡Gracias! 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 Adoraré todos los días Tu santo nombre poderoso ¡Amén! ¡Amén! ¡Muerden los aplausos, por favor! Siguiente alabanza, precioso Ministerio Manantial Paikona Cantanga, Chusco, alabanza ¡Un, dos, tres! ¡Manantial! ¡Otra vez! Paikanto Anichi con los Popsi Llegito Que canto con una bolsa muchisca Hermano Mario Hermana María Hermana María Y sus preciosos hijos Dice en su palabra Los hijos son herencia de Jehová Cuando pasaron momentos más duros Derramaron lágrimas ¡Cuántas lágrimas derramaste, hijos! Pero siempre estabas de nudía Siempre estabas orando por sus padres Hoy para levantar nuestras voces En acción de gracias Para decirte Gracias bendito Amado Supremo Creador ¡Nos, dos, tres! 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 Tapagin, Iglesia Valle Celestial, querido pastor Luisito Ayayca, Amén. Vamos mis hermanos, es un mincero presentación. También Salesa, por favor, luego de eso, hermano José, Salesa. Muy bien, en esta manera estamos llevando este mensaje a través de las alabanzas. Muchas gracias hermanos que les visualizan, comparten, comentan a través de Radio Runa. Yucatacuya, 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 ñaitu, cantamari pangititi, Yucatacuya, ñaitu, cantamari pangititi, Yucca, Lucca, Lucca Pipigis Yucca, Lucca, Lucca Pipigis Y yo No pica señor Un malo casca manda No pica pantarichi, burmarichi Cuchadinti, señor Si aquí ya es un buque espaca Mi manda cuchullaza ¡Calma, viejito! Si aquí ya es un buque espaca Mi manda cuchullaza Si aquí ya es un buque espaca Mi manda cuchullaza No pica señor Si aquí ya es un buque espaca Mi manda cuchullaza Canta perdón de amayaspa Canta dulce de ricuspa Canta sangre Que es pechín de Dios Subacando Apamón, mi ministerio, manantial ¡Calma, guaya, listo, por favor! Con oídos, jato, maca Iglesia, mucho causa Pastor Pastor Miguelito Alejandro Chuloquinga ¡Listo! 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 ¡Listo señor! ¡Las que pa' y caesó más canto, cura! ¡Li ching-me! ¡Felicético, cálpica, cuándo, 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 cuándo! ¡Li ching-me! ¡Ay, canto, Niskasira! Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¡Santo! ¡Ay, canto, Niskasira! Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¡Santo! ¡A ver, vamos a cantar, Iglesia! ¡Hace una próxima, Manantial! ¡Me sumas, canto, Niskasira! Un poquito más de retorno, por favor. ¡A ver, hermanos, en cuanto a Paxi! ¡A ver, Maki Kunawa, compañazo! ¡En cuanto a Paxi! ¡Eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Gloria, Dios! Dios eterno, amigo fiel, tus altos nombres te alabaré. En tu gran divino amor, mi vida siempre seguro está. Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre te alabaré. En tu gran divino amor, mi vida siempre seguro está. Dios eterno, amigo fiel, todo está. Dios eterno, amigo fiel, tu santo nombre un copo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caia, Cama! ¡Caia, Cama! ¡Minchacama! ¡Hace una próxima hermanos! ¡Caia, Cama! ¡Caia, Cama! ¡Caia, Cama! ¡Caia! ¡Caia, Cama! ¡Caia, Cama! ¡Cama! ¡Caia! ¡Cama! ¡Cama! ¡Caia! ¡Cama! 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 Gracias, amaneciendo con alabanzas, un domingo, el de febrero, vete y gracias, a Chacapagui, a Sarichimi, Marigona, desde Guaranda, mensajes a través de voces angelicales, sí señor. Agradecido el sol, limpiar de mis errores, sin importar mis pecados, yo sé que tú me amas, puedo ser feliz, cambiarte mi vida Jesús, antes de la mañana, veo tu locura, agradecido, digo Jesús. Gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por la salvación, gracias Jesús por la vida eterna. Y los Totopassi damos fuerte aplauso, Totopassi no se me duerma, no se me duerma, desde Bolívar, Ecuador. Gracias Señor, muchas gracias, iglesias y vinieros de Dios, perdón, Jesús nuevo pasto, Bolívar, yo en alza, Totopassi, a una sola voz, no se escuche. Gracias Señor, gracias Señor, tu amor en mi refugio, guíame siempre mi Dios, vestir y tu santo, dame más fuerza, para seguir en tu camino. Gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por la salvación, gracias Jesús por la vida eterna. Gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por la salvación. Gracias Jesús por tu amor, gracias Jesús por la salvación. 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 ¡Glorio Dios! 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 Perdóname, perdóname Todos mis pecados líneamente Perdónenos Señor Perdóname, perdóname Todos mis pecados líneamente Vaya cama, precioso ministerio Las mensajeras Muchas gracias mis hermanas Vamos hermanos, lo dejamos ir Vamos siguiente al avance hermano Luis Se prepara por favor Se prepara a hacer vista nueva vida al escenario Es que te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma Así que para los que trabajan de día y de noche Como que nunca van a morir Yo ya le hice por causación Así que es bueno tener mi casa Es bueno tener mi carro Pero saben que es que no es bueno Olvidar Servir al Señor Trabajar para el reino eterno Así que voy a hacer mi cascura Que voy a decir Que voy a decir Más no hay una cena Tuta y punja por ingi Que os quizás te más que es para Pada yo me haces para Yo que huas y ya ningi Yo que quedo ya ningi Yo que os quizás ningi Yo está pis con gaspa Yuyari yari wauki Yuyari yari pani Supunja wanyo spaka Susalya mirishu Kawa pacha mandi napa Kama wasichariska Atska kuskichariska Una kis pichingas Kada kikinduras Kau amari Tchay pidi urisu Kampis ni un kapi Dios baña Uparpi Ima uantzayasu Kis piri sanis Paka putaku Ya imantigarisu Samo punja Ka Dios baña Uparpi Uyanya ita Kauzasu Tu kuikuna Kusikusma 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 Salvisa Luis Leva Katschapaguit Salista por favor Nueva vida Kusikusma Así que cuidado Ante todo Pon primer lugar El reino celestial Porque un día Tu casa Tu carro Todo lo material No te va a salvar Lo que si te va a salvar Es con que corazón Servimos al rey Vamos Yuyo rispa Yuyo rispa Vamos Salvisa Nueva vida Por favor Mana allí Dormispa Mana allí Mi kus Kusikusma Cuidado Conjunto Embajadores De Jesucristo Salista Mana allí Dormispa Mana allí Mi kuspa Mana allí Churaspa Mandayu Yagyandi Yos mantirari Yari Kuchatasaki Yari Nyatagu Wanyo Ikapima Kuchapia Kampi Yoyari Yari Mwauki Yoyari Yari Pandi Supunja Wanyo Supaka Tusha Yami Risu Kawa Pacha Mandina Pa Kampak Wasichariska Atkakusik Chariska Nagispe Chengat Kada Kikeng Ruraska Yamari Chai Kiri Kure So Kampis No Kapi Dios Pani O Pani Magu Anshag Asu Kispir Sani Esparca punta cuya y manteca de su Xamuk puncha que adiós baña un pacto y huiña y ta causa su Tu cuicuna, cuci cuirua Así que vivan sirviendo al Señor, familia de Jesús Vamos con la esperanza de que un día vamos a estar en la presencia del Rey El Señor Todopoderoso Muchas gracias Cotopaxi, muchas gracias mi hermano Mario Tipán Toda, toda su familia, Dios bendiga Hasta la próxima, muchas gracias Muchas gracias Amén, hacia una próxima Bienvenido Salmista de mi vida, desde Santa Amén Eso cuchico Iván Ya se añada tu cuchizo, ya se añada Conjunto Embajadores de Jesucristo Grupo Cordero de Dios Alistánse mis hermanos Coro Nuevo Amanecer en Cristo Coro Caballeros Unidos Anda Cordero de Dios y nos vamos Cosecuro Iván Canta su boca y cuna Fuerza, fuerza, vamos hermanos ¡Muyoso! Esucristo Esucristo Y nosotras de mi vida, desde Santa Y nosotras, vamos a irte a la iglesia Cantos Y nosotras, vamos a irte a la iglesia Y nosotras, vamos a irte a la iglesia Paikuna Mecan Conjunto Embajador de Jesucristo Iglesia Jesús Buen Pastor Cochabamba Pastor Juan Ashka Ashka Pagui Pastor Amado Tres participantes más y nos vamos Pagui Nishpa Katienchich Pagui Corozana Coro de Damas Caballeros Oídos Coro Libro de la Vida Coro La Vida Verdadera Coro Manantial Coro Nida Jatumaca Coro Caballeros Adonai Coro Las Mensajeras Danza Hereras de Dios Cuyo Pile Cuyo Pile De Corina Este chica Cuyo Pile De Corina Pagante Si me Pagante 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 Se lo pago, Kikuna. Samuska, Manta. Bandallas, Cajangampa. Caramba, Cajangampa. Salizan con duro de Dios. Por favor. Gracias, Mirisho, Kikuna. Con cuatro balas, vamos a más. Y nos vamos, hermanos. Ya nos vamos. Va, Kirisho, por favor. Nos vamos con la bendición completa, hermanos. Vamos, hermanos. Grupo. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No vayan todavía Vamos hermanos Puntos de sabor Militares Juntos Caballeros Unidos Cantupaca ¿Dónde está la familia? Mucho causa ¿Dónde está la iglesia? Mucho causa Gracias Muchas gracias familia Por la corte de la invitación A Chapaí Gracias Gracias Señor Oye Gracias Gracias Señor Soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Vivo agradecido Por la obra que me hiciste Yo soy un milagro de tu amor Yo soy un milagro de tu amor ¡Aquí con el milagro de tu amor! ¡Aquí con la voz de Ari Suari! Soy un milagro de tu amor Me compraste con su sangre Derramaste en Cruz de Calvario Por él te alabamos mi Dios Cuchico y curio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hermanos! Y les acompañaron En esta maravillosa noche ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! Por recantarnos A levantarse ha dicho Despierta, despierta por favor Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Yo soy Yo soy un milagro Un milagro de todo Vivo agradecido Por la obra que me hiciste Vivo agradecido Por la obra que me hiciste Me compraste Yo soy un milagro Un milagro de todo Yo soy un milagro Un milagro de todo ¡Aquí con agua! ¡Santo! ¡Gracias caballeros! ¡Boca Ponchito! ¡Que dura! ¡Que se lo paguen! ¡Caballeros! ¡A tu vaca! ¡Amén! ¡Amén! ¡Muchas gracias! ¡Samo, Kiko, Same, Papito, Same! ¡Fuerte los aplausos hermanos! ¡Todo lo que respire! ¡Yo soy un milagro! ¡Yo soy un milagro! ¡Un milagro de Dios! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Puerte los aplausos! Diga la verdad hermano No estoy bien Exacto, hay que avisarla ¿Algún versículo? Un versículo Con carne Eso, Josué Josué 189 Ser valiente y ser fuerte Muy bien, muchas gracias Dios los bendiga